A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez, el destino es quien baraja las cartas, pero a nosotros quienes las jugamos. Bueno María, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a Solteguía. Muchas gracias por invitarme, buenas tardes. ¿Qué tal te parece el lugar que hemos elegido para entrevistarte? Pues a mí personalmente me encanta porque yo soy un amante de la naturaleza y prefiero siempre un sitio abierto a un sitio cerrado, así que encantada. Entonces hemos dado con el sitio. Sí, y además la fuente, el agua. Genial, aquí en la glorieta de Llorihuela, un sitio la verdad entrañable. Muy bonito. Y muy bonito y muy relajante. Hasta hace muy poquito estábamos escuchando así música clásica de fondo, que la verdad que muy bien. Bueno María, María del Valle, eres sevillana, ahora actualmente vives en Torrevieja. Eso es. Y hoy nos vienes a hablar de un coaching sistémico. Eso es. ¿Qué es María? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver, el coaching sistémico podríamos decir que es una fusión entre el procedimiento de coaching que nació en los años 60 en Estados Unidos, que es un procedimiento enfocado en la consecución de objetivos, y lo que es el pensamiento sistémico. Entonces, podríamos decir que la diferencia o lo que aporta el sistémico al coaching tradicional es la mirada sistémica, es la perspectiva, es el mirar el asunto, el problema, el objetivo o cualquier cosa de la que estemos hablando, entendiendo que es un elemento dentro de un sistema mayor. Habitualmente pensamos en términos de coaching como, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Qué puedes hacer para conseguir el objetivo? Y esas serían las tres preguntas principales. Pero cuando hablamos del coaching sistémico, pensamos que ningún asunto, ningún objetivo, ningún problema, ningún conflicto que podamos encontrarnos en el ámbito personal o profesional, debe entenderse como algo aislado, sino que es algo dentro de un sistema mayor, donde todos los elementos están conectados entre sí, que es lo más importante del sistémico, es entender que todos los elementos están conectados y que cuando un elemento del sistema cambia, todo el sistema entero puede cambiar. ¿Qué temas se pueden tratar? Pues realmente podemos hablar tanto de asuntos personales como profesionales. El coaching sistémico aborda los sistemas familiares y los sistemas organizacionales. Entonces podemos tratar desde un cambio de carrera profesional, que en eso soy experta porque yo también hice un cambio radical en mi vida, cambio profesional, trabajo en equipo, por ejemplo, cuando hay problemas de comunicación entre distintos departamentos de una empresa, marketing, comercial, o hay un cambio dentro de una organización y no se sabe bien cómo enfocar, cómo adaptarse al cambio, y dentro del ámbito personal cualquier conflicto que pueda haber dentro de una familia, relaciones de pareja, cualquier dificultad que yo tenga en la vida, que no sé cómo afrontarla, miedos, emociones que me abordan y no sé cómo gestionarlas, estrés, gestión del tiempo. Realmente los asuntos que se pueden abordar son ilimitados, la posibilidad del coaching sistémico, como trabaja cualquier asunto desde la teoría de los sistemas, como la ecología, por ejemplo, y al ver el asunto como un sistema no hay nada que se escape, porque trabajamos de forma global. Me hablas del sistémico y lo relaciono mucho con constelaciones familiares, ¿tiene algo que ver? Tiene que ver con cualquier enfoque que tenga una perspectiva sistémica. La constelación nace de una teoría desarrollada por Hellinger, por un alemán, y realmente la base de las constelaciones familiares es el pensamiento sistémico. Es decir, un ejemplo, porque podemos hablar mucho de teoría, pero si no ponemos ejemplos es difícil entender. Vemos un problema en una familia, un hijo que está pasando por una situación difícil, no hay trabajo o hay un conflicto en una relación de pareja. Si exploramos el sistema en su conjunto, lo que hace el sistémico es ver los puntos en común dentro del sistema familiar. Es decir, ¿qué es lo que se repite? ¿Cuáles son los patrones que se repiten dentro de la misma familia? Es que se repite la enfermedad, el mismo tipo de enfermedad, varios casos de cáncer en una misma familia, varios problemas de desempleo dentro de una misma familia, rupturas matrimoniales. O sea, cuando hay algo que se repite, eso nos revela información. Y nos quiere decir que hay un asunto no resuelto, un secreto de familia, algo que no se ha colocado en su sitio y que todavía está pendiente de resolver, y se revela en el sistema familiar a través de entrevistos del destino, pérdidas de personas que no es la hora de perderlas, rupturas de pareja, enfermedades en personas jóvenes que no es el momento de que tengan enfermedades. Entonces, lo que aporta el sistémico es comprender que cuando vemos un problema, ese problema es solo el síntoma de algo mucho más profundo que puede estar conectado con esta vida, con esta generación, o que puede estar conectado con tres generaciones atrás. Eso sería el trabajo de la constelación familiar, que trabaja mucho con lo que son los problemas familiares, con el árbol genealógico. Y es un pensamiento sistémico, porque si tú trabajas de forma aislada, ves tu asunto, como tengo un problema y no sé qué hacer, y solamente vemos un lado de ese problema. Pero no entendemos que eso que nosotros vemos forma parte, es un enlace, es una función dentro de un sistema mucho más amplio, y que solamente nos está revelando información sobre otro asunto que hay que resolver. Entonces, la solución, las alternativas a solucionar el problema cambian radicalmente. Fíjate, ¿y qué herramientas utilizas en el sistémico? En las constelaciones familiares, está claro que en la mayoría de casos se utilizan a personas que no tienen nada que ver con la familia, que cuando dices constelación familiar no tiene que ser la familia en sí, sino hacen el papel de un padre. Entonces, en el sistémico, ¿qué herramientas se utilizan para trabajar? Pues en el sistémico se basa en dos herramientas principales. Una es la representación a través de imágenes, que ahora voy a explicar qué es, y otra son las preguntas circulares. Podríamos decir que la diferencia entre las constelaciones familiares y el sistémico está un poco ahí, en que el papel de los representantes del sistema familiar dentro de una constelación es más pasivo, y es el terapeuta el que lleva la guía de cómo se desenvuelve la sesión. En el coaching sistémico, el cliente tiene un papel mucho más activo, donde el coach va haciendo preguntas que ayudan a la persona a reflexionar y le ayudan a tomar perspectiva de lejos de su propio asunto. Entonces, la base decimos que es creación de imágenes y preguntas circulares, que ayudan a ponerte en otras posiciones del sistema distinto a tu propia posición, activar recursos y a descubrir los patrones que se repiten. ¿Cómo creamos las imágenes? Que ahí viene la respuesta a tu pregunta. Dentro de la constelación familiar se utiliza personas para representar un sistema familiar o un sistema organizacional. Dentro del sistémico tenemos tres herramientas. Una es la representación a través de figuras abstractas, que permiten crear una imagen de la realidad de este momento, del asunto en cuestión. Otra herramienta es con cartulinas, que se van posicionando con el objetivo de representar los distintos elementos que integran ese sistema. Si es una familia, por ejemplo, son los padres, los hijos, el asunto en cuestión que se quiere trabajar, las creencias limitantes, el patrón, si ya se conoce cuál es el patrón que se repite. Todos esos elementos se representan con personas. Y aquí se representan con figuras o con cartulinas. Entonces ahí tenemos la ventaja de que podemos trabajar a nivel individual sin estar sometidos a la necesidad de buscar un grupo. Porque el hándicap de la constelación o del coaching sistémico trabajado con personas es que dependes de un mínimo de ocho personas, por ejemplo, para poder representar un sistema. Cuando trabajas a nivel individual tienes la posibilidad de utilizar otras herramientas que te permiten trabajar sin necesidad de depender de un grupo mínimo de personas. Ponme ejemplo de inflaciones de leyes universales. Vale. El sistémico parte de una base. Y es que existen una serie de leyes universales que afectan a todos los sistemas familiares. Ya sea independientemente del país, de la cultura, de la religión, del entorno social en el que estamos, todos los sistemas familiares y también los organizacionales están sometidos a unas leyes. Esas leyes son el derecho a pertenecer al sistema, que es el primero. Es decir, en un sistema familiar el hermano mayor no tiene más derecho a pertenecer que el hermano menor al sistema. Es decir, todos tienen el mismo derecho a pertenecer y si nosotros expulsamos a alguien del sistema eso va a tener unas consecuencias. Eso sería una infracción. La segunda ley es el orden de llegada. Es decir, cada persona es única pero ocupa un lugar dentro del sistema. Entonces cada uno tiene que estar en su lugar y en su sitio. Y eso lo entendemos fácilmente cuando vemos, que seguro que conoces algún caso, de familias donde el hermano mayor ha cogido el papel del hermano mayor o donde el hijo ha cogido el papel del padre o donde la hija ha cogido el papel de la madre y hace de madre de los hermanos. Eso genera un desequilibrio dentro del sistema porque tú estás cogiendo un papel que no es el tuyo y eso tiene consecuencias. Y la tercera sería el equilibrio entre el dar y el recibir, que está muy claro. En una relación de pareja, en una familia, pues si uno da el 80% de su esfuerzo para que todo funcione, para dar servicio a los demás, para que todo el mundo esté contento y otros no hacen nada, pues eso genera un desequilibrio dentro del sistema, que luego se refleja en imprevistos, en conflictos, en rupturas, en un desequilibrio. Por eso decimos que la perspectiva sistémica lo que nos permite es tomar distancia del sistema con la ayuda de una persona que no debe pertenecer al sistema familiar, porque si estoy dentro, no puedo ver con perspectiva, para poder ver esas dinámicas y si se han cometido infracciones de esas leyes. Aparte del sistémico, ¿alternas otras terapias? Sí. ¿Cuándo haces este trabajo? Sí, hay una técnica fundamental es el mindfulness. Son técnicas de relajación y respiración, porque hay personas que por sus circunstancias vitales o han pasado por una situación traumática o un estado de shock o están en miedo, incluso cuando se saca el asunto empiezan a ponerse muy nerviosas, muy intranquilas. Para recordar el trauma. Recuerdas el trauma, lo vives, entonces es necesario hacer una pausa, inducir a la persona a un estado de relajación progresiva y cuando la persona ya está preparada se puede volver a abordar el asunto. Entonces sí, utilizo técnicas de relajación, de meditación, programación neurolingüística también, que son técnicas de visualización y de cambio del lenguaje para reconstruir la realidad. Trabajas el PNL. La PNL, trabaja con creencias que también están conectadas con el sistema, porque ¿de dónde vienen las creencias limitantes? Pues de los padres, de los abuelos, del sistema social en el que nos hemos criado, entonces es fundamental trabajar con creencias y con el lenguaje. Hace unas semanas creo que has estado en Bigastro, en el ayuntamiento, colaborando con un taller. Eso es. ¿Y qué tal el resultado? Bueno, muy bien. Ahí sería más preguntarles a ella, ¿no? Yo creo que salieron todas muy contentas. ¿A quién iba dirigido, en primer lugar? Iba dirigido a mujeres. Realmente es el segundo taller que he realizado en Bigastro y era con el propósito de que estábamos en el periodo precisamente del Día de la Mujer y la concejala quería hacer algún tipo de actividad para apoyar a las mujeres que están en situaciones difíciles, personas que han pasado por alguna situación complicada y necesitan algún apoyo. Y era una oportunidad de explicarles herramientas nuevas, de que ellas tengan una nueva visión de su asunto, de su realidad y puedan trabajar de forma diferente. ¿Cuánto tiempo duró la terapia? Pues las sesiones... ¿Por qué eran sesiones o...? ¿Te refieres al taller, no? Sí, sí, era el taller. El taller duró cuatro horas, en ambos casos, ¿no? Entonces, el grupo aproximado eran unas diez, en un caso diez personas, más o menos, aproximadamente, y duró cuatro horas. Entonces, en esas cuatro horas, pues se hizo una parte introductoria, explicación teórica de qué es el coaching, de qué es el coaching sistémico, cómo funcionan los sistemas familiares y las dinámicas ocultas, los patrones y demás. Y luego se hicieron dos o tres sesiones, ¿no? Las sesiones pueden durar, depende del caso, entre una hora, hora y media, y se hace alguna pausa para descansar, ¿no? Porque se produce un desgaste también y es importante hacer pausas. Cuando lo haces individual o, bueno, en terapia, independiente, fuera de lo que hemos hablado ahora de Bigastro, del taller que hiciste, cuando lo haces personal o individual o en grupo, ¿cuántas son las sesiones? ¿Cuánto... una sesión... ¿Cuánto dura el proceso o cuándo dura la sesión? El proceso y la sesión. El proceso. Los procesos vienen a durar, depende del caso concreto, ¿eh? Porque esto no es matemático, ¿no? Pero puede durar entre tres meses hasta un año, no más. Porque en el coaching lo que se pretende no es crear dependencia, sino es un entrenamiento personal centrado en el cliente, enfocado en la solución y orientado a un resultado. Entonces lo que se pretende es que la persona se vaya con herramientas y dentro de ese proceso la persona aprende a gestionar sus emociones, que es otra de las partes, ¿no? De las técnicas que se utilizan, técnicas de gestión emocional. Aprende a comunicarse de otra manera, a comprender mejor cómo funcionan sus creencias y sus... y sus pautas de conducta, sus hábitos y demás, y cómo cambiarlos. Y es un entrenamiento. Es un entrenamiento igual que está el entrenamiento deportivo. Esto es un entrenamiento mental, emocional y cognitivo que nos ayuda a superar, a ampliar nuestro potencial y a salir de la situación en la que estamos y a conseguir objetivos. Entonces, un entrenamiento que conlleva un cambio de creencias, cambios de hábitos y una transformación personal necesita un tiempo, ¿no? Entonces las sesiones duran entre una hora, hora y media. No es fijo, a veces duran menos, a veces duran más. Y entre las sesiones hay un intervalo al principio de una semana y luego se hacen cada tres semanas, un mes, porque al principio son más seguidas para dar como un apoyo adicional para empujar el proceso y luego ya es un seguimiento, ¿no? Es una mentorización donde tú vas haciendo seguimiento a la persona hasta que la persona ya consigue el objetivo que se marca al principio y llega al punto donde quiere llegar. Entonces ahí termina el proceso. Muy bien. María, ¿desde cuándo te dedicas a las terapias o al crecimiento personal? ¿Desde cuándo te dedicas? Porque creo que pasó algo que cambió completamente tu vida. Sí, sí, sí. Así es. Hace ya, pues... El cambio lo hice en junio. Porque eres abogada. Sí, eres abogada. Sí. Yo me dediqué durante diez años al ejercicio de la profesión. Fui abogada durante diez años. Antes había sido consultora. Y bueno, en 2012 fue cuando hice el cambio. Yo ya llevaba tiempo pensando que quería hacer un cambio a nivel profesional. Hice una formación de coaching para dirigir equipos porque en ese momento de mi vida pues ya empecé a dirigir personas y sentía que necesitaba herramientas. Entonces lo que me empujó a hacer la formación fue realmente el poder dirigir un equipo. Pero en ese proceso de formación pues me di cuenta que realmente que quizás quería ser un cambio más allá, ¿no? Y dedicarme a recursos humanos, a trabajar con personas. Intenté ese cambio dentro de la organización. En ese momento no fue posible. Y luego hubo otro incidente vital que me motivó a acelerar el proceso de cambio. Que fue un accidente que tuve de ultraligero. Que, bueno, pues ahí me pasó la vida por delante. Una película, ¿no? Y lo vi claro, digo, vi que era momento de cambiar y, bueno, pues no tardé mucho. Fueron unos meses, seis meses desde ese incidente salir de la empresa y ya desde entonces pues me dedico a trabajar con personas y organizaciones para crear organizaciones saludables y personas saludables. Y un crecimiento personal. Pues María, muchas gracias por haber venido aquí hoy a Orihuela. Muchas gracias. Estás viviendo actualmente en Torrevieja, ¿no? En Torrevieja, ahí estoy. Para quienes quieran visitarme. ¿Número de teléfono para contactar o cómo pueden contactar contigo? Sí, es el teléfono 696 96 7570. Y en Torrevieja, pues ya contactan conmigo, les indico la dirección, el espacio que es precisamente creado para eso, ¿no? Pues para un espacio para revisar estrategias, para evaluar la flexibilidad de nuestras personas y organizaciones y equipos y para trabajar y mejorar y crecer cada día más. Bueno, decir de María que es apasionada de la ópera. Sí. Que hace tres meses estuvimos ahí en Torrevieja. Sí, sí, sí. Gracias a Olga Estreis, una cantante de ópera maravillosa, que la tenemos muy cerca. Maravillosa. Que vive ahí en Lorquí y da unos conciertos maravillosos. Maravilloso. Qué fusión, qué bueno. Ahí ya tenéis que invitarla un día. Oye, pues le comenté, le comenté aquella noche, fui a felicitarla cuando terminó la actuación, le dije, Olga, tengo que entrevistarte. Pero queda ahí pendiente y todo es su momento. Todo es su momento. Es una persona increíble que además también tiene sus propias técnicas. Muy mística también. Que también ayuda a trabajar con las emociones desde el canto, desde la voz. Es una herramienta muy potente. Muy potente, muy poderosa. Y que en un momento dado, cuando queremos superarnos a nosotros mismos y dar un paso más allá, es un reto. La voz ayuda muchísimo, la palabra, la voz. Es muy importante. Pues María, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Ha acompañado aquí. Ha sido un placer. Esta tarde. Y vamos a seguir con el té, que creo que está un poquito frío. Sí, creo que ya, bueno, ya queda poco, pero sí, sí. Ya está frío. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Señores, muchas gracias por acompañarnos semana tras semana. En Solteguía, hoy, como pueden ver, hemos salido a la calle. ¡Guau! Ha caído algo, ¿eh? Hemos salido a la calle. Hace un día estupendo. Y hemos salido a disfrutarlo. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista, igual que hemos hecho nosotras. Y hasta la semana que viene. Buenas tardes. Vale. Vale. A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez, el destino es quien baraja las cartas, pero a nosotros quienes las jugamos. ¡Gracias! 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 Gracias.